El Partido Popular es hoy la verdadera plataforma de reivindicación regional. No el teatro de la reivindicación, sino la reivindicación de verdad. El defensor de los intereses de Cantabria frente a los agravios de Pedro Sánchez, el que defiende al ganadero frente al lobo. A la industria electrointensiva frente al talibanismo energético de la ministra Rivera, a los afectados por la ley de costas, a las empresas que no pueden asumir sus costes de producción y a las familias, a las familias que no llegan a fin de mes porque la inflación se come sus pensiones, sus rentas y sus salarios, mientras los gobiernos central y regional miran para otro lado, se sacuden cualquier responsabilidad encima y se niegan a bajar impuestos.